Partimos con una muy buena noticia este jueves porque se nos ha comunicado por parte de la SREMIA del Ministerio de Obras Públicas que ya en realidad, afortunadamente, lo que es este camino tan esperado por tantas décadas como es la pavimentación de Carrizal a Guayecos. Tenemos seis empresas, varias de ellas cumplen con los requisitos económicos que es muy importante, por lo tanto ahora a partir de un proceso de revisión, de evaluación de ellas, luego viene la toma de razón de la Contraloría y por lo tanto pudiésemos estar hablando ya que el próximo año, comienzo de año, debiesen partir las obras ya de manera concreta en este camino tan esperado por tantos vecinos. Por lo tanto, un gran abrazo y empezar a recuperar la confianza y la credibilidad en este gran trabajo que se ha hecho en conjunto con el Ministerio de Obras Públicas por parte de nuestra municipalidad para que ustedes, los amigos de Coispoé, de Carrizal, de Carrizalillo, de Macal, de todas las comunidades que están aledañas y por supuesto para toda la gente de Constitución que va a tener otra alternativa más para llegar a Talca ante cualquier eventualidad. Así que, muy buena noticia, partimos este día jueves ya con este proyecto que se pone de pie y es el primer paso importante en este tramo de pavimentación entre Carrizal y Guayecos.